hola bienvenidos a puntillas hay artes en esta ocasión les voy a compartir cómo realizar este bonito gallito un aplique de gallito este gallito nos compartió christie salgado gracias christie entonces empezamos para este aplique voy a ocupar este verde rojo este tono de amarillo este un poco más claro un poquito de mostaza un chaquirón aguja para coser y hilo negro voy a iniciar con este color y voy a iniciar haciendo un anillo de 6 cadenas entonces hago 1 2 3 4 5 y 6 y aquí en la primer cadena ahí hago un punto raso hago 1 2 3 cadenas que me sustituye el primer punto alto dentro de esa de ese anillo voy a hacer 16 puntos altos entonces aquí llevo 2 1 2 3 4 5 y así voy a continuar hasta completar 16 entonces aquí ya tengo los 16 puntos altos y cierro la vuelta con un punto raso aquí en la en el primer punto o donde empecé a hacer la cadena ok entonces entonces me paso con un punto raso ahí en medio de los dos puntos y ahora hago 1 2 3 cadenas y ahí mismo hago un punto alto ahí hice un aumento en el siguiente punto nuevamente voy a hacer un punto alto y ahí mismo otro punto alto entonces en cada punto voy a ir haciendo doble entonces en total voy a tener o voy a hacer 32 puntos altos aquí hice 16 y el doble sería 32 entonces continuamos así haciendo en cada punto y hacemos 32 entonces aquí hice los 32 puntos altos y ahora voy a cerrar con un punto raso aquí donde está la cadena ahora me paso en medio de estos dos puntos con un punto raso ahora 1 2 3 cadenas y en el siguiente punto hago un punto alto y ahí mismo hago otro punto alto en el siguiente punto hago un punto alto y en el siguiente un punto alto y ahí mismo hago otro punto alto un punto alto y en el siguiente hago un punto alto en el siguiente hago el aumento que es de 2 puntos altos y en el siguiente hago el aumento y en el siguiente hago la cadena altos en el mismo lugar entonces voy a ir haciendo 1 y aumento 1 y aumento y así hasta completar 39 puntos altos más o menos lo voy a completar por acá entonces vamos a contar a partir de aquí 39 aquí ya hice los 39 puntos y hasta aquí me queda vean cómo no voy a cerrar la vuelta ok ahora hago 1 2 3 cadenas y doy la vuelta y voy a hacer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior y aquí ya llevo 4 5 y así voy a continuar haciendo hasta completar 15 entonces aquí ya hice los 39 puntos altos vean en esta no voy a cerrar la vuelta me queda hasta ahí bien ahora hago 1 2 3 cadenas y voy a iniciar haciendo un punto alto la cadena me sustituye a un primer punto entonces seguiré haciendo un punto alto en cada punto hasta completar 16 puntos altos aquí ya hice 16 puntos altos ahora hago otro punto alto en el siguiente punto y ahí mismo hago otro punto alto entonces ahí ya hice un aumento un punto alto en el siguiente punto y en el siguiente punto hago otro aumento llevamos dos aumentos un punto alto en el siguiente punto y en el siguiente hago otro aumento aumento un punto alto un punto alto en el siguiente punto y hago otro aumento entonces en total hice cuatro aumentos puntos altos y ahora voy a continuar haciendo puntos altos en cada punto hasta que lleguemos aquí entonces aquí ya tengo en total 43 aquí hice 16 antes de iniciar los aumentos hice 4 aumentos y después de los aumentos hice otros 16 puntos de aquí hacia acá ok entonces hago una cadena y corto ahora voy a iniciar con o voy a continuar con este color amarillo voy a hacer voy a hacer una cadena dos tres cuatro aquí en la primer cadena ahí voy a hacer 16 puntos altos llevo dos tres cuatro cinco y así voy a continuar hasta hacer los 16 entonces aquí ya hice los 16 puntos altos y ahora voy a cerrar la vuelta aquí donde hicimos la cadena ahí voy a cerrar la vuelta con un punto raso ahora con un punto raso me voy a pasar en medio de la cadena y el primer punto alto ahora hago uno dos cadenas y voy a fijar vean de la última vuelta que hicimos aquí en la penúltima vuelta donde está este punto alto ahí voy a introducir mi gancho y hago una cadena más entonces ya tengo tres cadenas en total pero agarrando este motivo verde ahora en ese mismo punto hago un punto alto antes de cerrarlo voy a fijar aquí donde tenemos la cadena y termino de hacer mi punto alto entonces ya nos queda así en el siguiente punto hago un punto alto en el siguiente hago un aumento hago un punto alto y ahí mismo hago el otro y ya tengo un aumento un punto alto en el siguiente punto y en el que sigue aumento y así vamos a ir haciendo un punto alto y aumento un punto alto y aumento hasta llegar acá bien entonces aquí ya hice todos los puntos altos y aumentos y en total tengo 24 puntos entonces aquí ya hice el último en este punto y ya no voy a cerrar este se queda así sin cerrar entonces hago una cadena y corto nos va quedando esto entonces vamos a continuar con el siguiente paso bien entonces ahora voy a continuar con el rojo aquí terminamos el amarillo entonces en el segundo punto voy a fijar mi hilo uno dos aquí ahí fijo y ahora voy a hacer uno dos tres cadenas y ahí mismo voy a hacer dos puntos altos uno y dos uno dos tres cadenas y ahora voy a hacer voy a hacer un punto raso aquí en el primer punto me queda así hago uno dos tres cadenas y ahora voy a contar de aquí de esta última vuelta voy a contar voy a contar dos tres y aquí en el cuarto voy a fijar en la penúltima vuelta y ahí voy a fijar y hago un punto raso entonces aquí voy a hacer un punto alto sin cerrar y voy a fijar aquí recuerdan contamos cuatro ahora voy a contar uno dos tres en el tercero ahí voy a pasar mi gancho y termino de cerrar el punto alto que estoy haciendo y nuevamente hago otro punto alto sin cerrar y ahora voy a fijar aquí en el segundo punto uno dos aquí fijo vean como introduzco mi gancho y termino de cerrar el punto alto y termino de cerrar el punto alto ahora hago uno dos tres cadenas y fijo aquí donde iniciamos con un punto raso hago una cadena y corto entonces nos va quedando esto nos quedó esto voy a continuar con el mismo rojo entonces voy a contar de aquí hacia acá donde ya tengo fijé mi hilo cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once ahí fijo mi hilo y hago uno dos tres cadenas y ahora voy a fijar uno dos aquí en el tercer punto hago un punto raso y nuevamente aquí donde fijé ahí voy a hacer dos puntos altos llevo uno dos hago uno dos tres cadenas y ahora voy a fijar con un punto raso en el siguiente punto vean aquí fijé y en el siguiente hago un punto raso hago uno dos tres cadenas y ahora aquí voy a hacer tres puntos altos llevo uno dos tres hago uno dos tres cadenas y ahora voy a fijar en el siguiente punto vean aquí en el siguiente con un punto raso y hago uno dos tres cadenas y hago dos puntos altos uno dos y ahora voy a fijar en uno dos y aquí en el tercero hago un punto raso una cadena y corto y nos queda así ahora voy a utilizar un poquito de mostaza y voy a fijar aquí ven que este lo fijamos en el segundo punto uno dos y este vamos a fijarlo en el siguiente punto entonces ahí voy a fijar y hago uno dos tres cadenas hago dos puntos altos pero sin cerrarlos uno dos y esto los cierro juntos hago una cadena y corto entonces aquí ya hice el pico entonces con este amarillo voy a continuar y aquí de aquí de esta parte de aquí hacia acá conté 20 puntos altos y ahí fije mi hilo y ahora voy a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y ahí voy a marcar y hago uno dos tres cuatro cadenas y ahí donde marqué ahí voy a hacer un punto raso uno dos tres cuatro cadenas y ahí mismo vuelvo a hacer un punto raso uno dos tres cuatro cadenas y aquí mismo hago un punto raso y me queda así estas patitas ahora en estas cadenas voy a hacer ocho puntos bajos entonces hago uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho acomodo y ahora voy a fijar de aquí donde donde fijé ahí mismo a un ladito hago un punto raso hago una cadena y corto y me queda esta patita ahora la siguiente patita la voy a hacer de aquí cuento uno dos tres cuatro aquí voy a fijar y ahí empiezo a hacer la otra patita así como hice esta y cuando venga ya de regreso voy a fijar fijé aquí y voy a rematar aquí ok bien bien entonces así me quedó la otra patita ahora voy a continuar con el mismo color que hice esta parte del cuerpo y de aquí hacia acá conté doce puntos altos dos cuatro seis ocho diez doce y fijé ahí mi hilo ahora voy a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y voy a hacer tres más que me sustituyen el primer punto alto tres cadenas y aquí en las cadenas voy a hacer en total doce puntos altos entonces con la cadena llevo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce voy a dejar un poquito para poder acomodar distribuir los puntos altos en toda la cadena ahora de donde fijé vean aquí fijé dejo un punto y en el siguiente hago un punto raso nuevamente hago uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y ahora acá está la cadena donde iniciamos y aquí donde está el primer punto está la cadena está el primer punto y ahí voy a hacer un punto raso hago uno dos tres cadenas y nuevamente sobre estas cadenas voy a hacer los doce puntos altos hago los doce puntos altos y regreso entonces aquí ya tengo los doce puntos altos y ahora y ahora de aquí donde tengo donde fijé donde hice el punto raso dejo un punto libre y en el siguiente hago un punto raso y nuevamente hago uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y ahora nuevamente voy a contar uno dos y ahí voy a fijar un punto raso uno dos tres cadenas y nuevamente voy a hacer doce puntos altos ok dejo un punto libre y en el siguiente voy a fijar vean aquí fijé dejó este libre y fijo en este entonces así me quedó aquí fijé con un punto raso dejé el punto libre fijé con el punto raso hice una cadena y corté ahora con el mismo rojo que hice acá voy a fijar aquí en ese punto donde hice el punto raso ahí voy a fijar y ahora voy a hacer nuevamente ocho cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y de aquí voy a contar uno dos tres y aquí en el cuarto uno y en el cuarto ahí fijo uno uno dos tres cadenas y nuevamente hago los doce puntos altos aquí en la cadena bien ya hice los doce dejo el punto libre y en el siguiente hago un punto raso nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas y nuevamente vuelvo a contar uno dos tres y aquí en el cuarto nuevamente vuelvo a fijar y nuevamente hago los doce puntos altos llego y hago la otra pluma y en total tengo que hacer seis plumas tres verdes y tres rojas ok entonces así quedan estas plumas vean entonces voy a continuar con el mismo color rojo y voy a hacer uno dos tres cuatro cadenas y aquí en la primer cadena voy a hacer siete puntos altos la cadena me sustituye el primer punto alto entonces aquí llevo dos tres tres cuatro cinco seis seis y siete hago uno dos tres cadenas y doy la vuelta marco ahí donde dice esa cadena y hago uno dos tres cadenas y aquí voy a hacer tres puntos altos pero de dos sacadas saco dos saco dos entonces llevo uno dos tres hago un punto alto en el siguiente punto y uno dos tres cadenas y aquí en este punto alto ahí nuevamente hago tres puntos altos de dos sacadas dos y tres un punto alto en el siguiente punto y nuevamente uno dos tres cadenas y nuevamente tres puntos altos de dos sacadas y así voy a continuar hasta completar seis aquí llevo uno dos y vamos a completar seis vean entonces aquí ya hice las seis onditas estas uno dos tres cuatro cinco seis así me queda hago una cadena aquí ya la hice y voy a cortar un poquito largo porque con este mismo hilo voy a coser aconsejarlo y con mi aguja de bordar voy a acomodar aquí la este va a ser la ala entonces voy a acomodarlo creo ok y voy a empezar a coser a fijarlo ahí al motivo y lo voy a hacer con puntadas y voy a coser todo alrededor o si ya lo quieren así que quede un poquito levantado nada más cosen hasta aquí y a lo mejor le van poniendo unas puntadas aquí y ya para que quede un poquito como levantado o si lo quieren planito pues ya lo cosen acá ok lo voy a coser y regreso bien entonces es así como me queda este bonito aplique de gallito aquí le puse el chaquirón lo cosí con este hilo negro y así es como nos queda gracias 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 cristi por este bonito gallito espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado esta puntilla si es así me regalan un like también las invito a comentar a compartir y a suscribirse y no se olviden de activar la campanita para cuando suba un nuevo video les llegue una notificación también me pueden encontrar en la página de facebook como puntillas y bordados hay artes en instagram como hay artes y en pinteres como hay artes 11 entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye